Estoy muy contenta al final muy agradecida también al club por la confianza depositada en mí y la verdad que pues es un día muy feliz para mí hoy. Desde que llegué aquí me siento como en casa, estoy disfrutando muchísimo y al final pues bueno estoy muy muy feliz de seguir creciendo, de seguir aportando y también muy agradecida por la confianza depositada en mí como ya he dicho antes. Yo la verdad que soy una jugadora que siempre me gusta prometer cosas que dependen de mí, que es trabajo, que es compromiso, disciplina y a partir de ahí pues bueno puedo estar más acertada o no pero el trabajo, el sacrificio y el compromiso siempre va a estar.